Muy buena gente, seguimos, gente en el capítulo anterior nos habíamos quedado por aquí, estuvimos haciendo el templo de la luna, de acuerdo y nos habíamos quedado gente, tuve que dar un cortecito justo en el boss final porque como habíamos estado muriendo 700.500 millones de veces durante el último nivel, pues se fue alargando, alargando, alargando y llegamos aquí casi a 50 minutos del capítulo, de acuerdo, una cosa totalmente anormal así que gente, tuve que dar el corte, de acuerdo, y vamos a continuar por aquí con el boss, ya está medio empezado de acuerdo, bueno no ha empezado nada, solamente eso, salió el nombrecillo y tal, lo podéis ver en el capítulo anterior que dimos un, ya le dimos un intento pero nos mataron porque, porque si gente, porque si, creo que si, porque si de verdad que hace tiempo gente, que no vea un remaster más mal hecho que este, eh, tío mira, 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 es comiéndomelo todo, todo me está dando, tío gente, me parece a mi que el 2, yo no sé hasta que punto, yo le voy a dar un try, como en el primer capítulo me toque lo más mínimo las narices, me parece a mi que el 2 no lo voy a traer, tío me parece a mi que el 2 le van a dar por culo, ya lo meterán en el plus o ya harán alguna historia y lo jugaré gratis, tío, pero eso a mi no es... esto está más vendido ya que vendidín, vaya puñetera mierda de remaster, tío vale, ya os digo, y después tiene otra segunda fase que es súper ultra complicada también, tío es que esto rebota como le da la gana, tío, en el original sí tenía una física, tío, lógica, no, venga, mátame, claro es que, no te jode, en el 1 sí tiene una física lógica, en el ángulo en el que pegara rebotaba, no, este rebota para donde le sale de los cojones, tío no, ya fuera coña, gente, último remastero remake que me compro, eh, tío bueno, remake no porque... remake no porque... bueno, es que está por pasar del Resident Evil 4, eh, sé que va a estar fatal también hostia, qué manera de hacer remake últimamente, tío yo creo que el último remake en condiciones que se hizo fue el del Resident Evil 2, tío mira, 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 el ángulo en el que gira, tío, o sea, es una cosa de locos y se quedan como medio... jajaja pago y venga para arriba, tío normal, como están tripeando, no hay física, tío, pues están yendo donde le da la gana nunca llegan para abajo, tío qué asco, tío Oh, el avión del Resident Evil 4, ahí va, icha eso, que si tú eres muy buena, no es... No Esto es mega complicado, eh, tío Ahí va No No Mira, tío, yo de verdad, gente Se acabó, tío El 2 no lo voy a traer, tío Lo voy a echar un vistacillo, a ver si fuera distinto Pero Se para, tío Ya matame, tío Prefiero morirme, tío Nada que tal Es más, gente De hecho, después de rejugarme Ahora que he podido volver a rejugarme En condiciones con el mod del Enance Edition Silent Hill 2 Estoy hablando Después de jugarme Silent Hill 2 Con el Enance Edition Metal Gear 1 Con el emulador que se veía bastante bien Bastante limpita y tira la imagen Yo ya no espero un remake de Metal Gear 1 Porque sé que no puede mejorar Es imposible que lo mejoren Y el Silent Hill 2, me parece a mí Que tampoco me lo voy a comprar de salida Voy a esperar a que baje de precio Porque sé que no va a estar O sea, no se va a acercar Ni siquiera al original Y ya os digo Quizá como mucho El único que me compre Sea el Resident Evil 4 Remake Pero yo Para mí se acabaron ya los remakes, tío Pues son una broma, tío De mal gusto los remakes Al menos si el remake lo hiciese La misma compañía que desarrolló La misma desarrolladora que hizo El juego original Pues mira, pues sí Porque saben qué es lo que buscan Pero esto Venga Nada Tropecinto golpes, tío Y me han quitado el bicho Nada, nada, nada No, esta fase no la vamos a poder pasar En la vida, ¿eh? Se acabó el re oscuro Trofeo es bien Qué lástima que no pude terminar En el capítulo anterior, tío Pues de eso Es como que me hubiese dado tiempo Héroe de berro Trofeo de... Pero todavía falta más, ¿eh? Trofeo de oro ¿Han quitado el boss final? No, 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 no No, 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 no No hay frío, pero si todavía había un segundo final, ¿no? Se ve un segundo combate, una segunda fase. ¡Ah! Sí, mira, era una máscara, ¿eh? ¡Cállate con la picante! ¡Auto la nace a la unidad! 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 Pues este boss final me parece que era difícil, muy difícil, creo Qué ahí Nazhaton está vivo No mira, el que otro le hizo hasta mejoras es lo que hace Venga, por dios. ¡Mami! ¿Sí? ¡Hostia! ¡No me digas! Vale, si no recuerda... Bueno, no lo voy a hacer... Después no lo explicará, no voy a hacer spoiler del por qué nos busca a nosotros y todo eso. ¡Ah, qué rabia, tío! Me hubiese gustado, gente. Lo que pasa... No, no me hubiese dado tiempo, en realidad, ¿eh? Porque hasta llegar hasta aquí, 12 minutos llevamos, ¿eh? No me hubiese dado tiempo. Vale, una pena, tío. Ya está, gente. Sigo a omitir, por favor. Quita. Ya está, el último es ya en el... Visión final. ¡Ah! Puede ser, gente, que para desbloquear aquí al boss final haga falta conseguir todos los muñecos, por lo menos. Puede ser. Podría ser, ¿eh? Pues nada, gente, vamos a darle ya a Candela, vamos a terminar ya. Una lástima, tío, porque me hubiese gustado haber metido bien como íbamos, tío. Lo que pasa es que el anterior, claro, morí 200.000 veces con la tontería. Ya está, y la fuerza de todas las tribus es colocar cinco. Son cañones. Son cañones que disparan los bichos. Tiene huevo. Uy, escóndete. ¡Sobrevive! Fijaos el cuerpo que está hecho como con parches, tío. ¡Para! 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 ¡Adiós! 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 ¡Uy! No me ha dado de milagro, eh... A ver, están todos ya. Oye, pues me cogió, tío. Me cogió, me cogió, me cogió. No sé cómo, pero me ha cogido. Pues venga ya, qué coñazo de vos, ¿no, tío? Ahí está entero, gente. Pero espérate que todavía hay una tercera y última fase. Ahí está. Y esta es la que me parece que era infernalmente difícil, si no recuerdo mal. Es que hace mucho que yo jugaba el juego, pero solamente me quedaba hasta el boss de Gavius. Este nunca lo llegaba a hacer, ¿eh? Me lo he pasado, pero nunca lo... Pues me parece que era muy complicado ese boss, ¿eh? No me he enterado muy bien qué es lo que ha pasado, pero me han pegado ahí dos o tres cosas y ya... No me he enterado muy bien qué es lo que ha pasado, pero no me he enterado muy bien qué es lo que ha pasado. No me he enterado muy bien, ¿eh? Siempre... No me he enterado muy bien, bueno, no me he enterado muy bien. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Bien! ¡Lo hemos hecho, eh! Sí, parece que sí, eh. Ah, no, pero es que le queda la otra fase más. Sí, sí, es que era muy complicado. El boss final este era complicado, y yo, eh. ¡Bien! 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 Para atrás, ¿no? ¿O cómo? Ah, vale, entró en los huecos. Vale, va, va, va. Ah, vale, me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto? Atravesado el suelo. ¡Qué cojones! ¡Bien! 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 De esta es el último, tío. Hasta aquí. Espérate, que viene para acá. Ah, no, quedan dos más. No me lo creo, tío. No me lo creo, gente. No me lo creo, tío. Es que no veas, tío. Es que... Es que no veas, eh, tío. El puto juego, tío. Hay que echar el taco otro metro antes para no caerte, macho. ¡Bien! ¡No! Me estaba rascando el cuero de ellos. Gente, por Dios. Qué enfado me estoy poniendo ya con el juego, eh, tío. Un enfado más grande estoy teniendo ya. Es que es muy fácil, tío. Pero es que te caes todo el rato, tío. Te caes muchísimo y te da todo, tío. Es ya injusto, eh, tío. Está llena de azul. Ya está, creo, ¿no? Sí, gravedad, eh. Opa, se acabó. Cristal de pesadilla, trofeo de oro. Ya gravedad. No, 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 no ¡Ah! Ya está, ¿no? Creo que ya 22 minutos, ¿eh? Por final, mira, nos ha quedado un capítulo corto, ¿eh? Ahora con el tema de los créditos y tal... Me estoy hablando porque como están aquí haciendo unos cambios de cámara, no suenan música, no suenan nada, no habla nadie... ¡Mira la princesa! ¡El verdadero final boss! ¡El final boss! Mal rollo, ¿no? La clerótica turquesa Hehehe Que bonito, sale enamorado Oh, gr flexible Oh, gr f muchísimas gracias Oh, mord Es una la misma No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo que me gustaba era la parte de hasta el templo de la luna, más o menos, una cosa así. Ya después de ahí ya no me... Ya los bosses finales, que son 300 fases, me daba mucha chapa ya, tío. Y no me acordaba yo de ese final. Bueno, pues está. GTP. Clonó porque patata muere porque no pertenece a esta realidad. Pero te vamos a darle candela porque... Sí, sí. 700.000 desarrolladores pero el juego ha salido como ha salido. Ya está. Han sido 34 y me ponen el Rosco McQueen, te cagas, en la portada. El Mr. Babo es... ¿Para tu Phantomile? Pero espérate, ¿para tu Phantomile? O sea, ¿que la han puesto mal para ti? Para tú. Pero además yo no le he puesto de nombre. No tuve que poner el nombre de... Sí, claro, gente. Yo puse el nombre de... Yo puse en el nombre de guardar los datos, puse el de Garbanzín. ¿Qué ha pasado? Sí, es que el final más anticlimático, ¿eh? Sí, pues vamos a volver ya para atrás, ¿de acuerdo? Ahí está, gente. Pues ya el siguiente... Mira, me hubiese gustado mucho más que hubiesen hecho el clonoa, tío, con estos gráficos tipo dibujo animado, tío. No os he gustado más que el 3D, ese post-cho que han hecho, tío. Dibujado a mano o algo así. Es como debería de haber hecho... O sea, debería de haber hecho este remake, ¿eh? Quizás sí dibujado a mano o con algún toquecillo 3D, pero poco más, ¿eh? Nada, gente. 31 minutete. Este sí que ha caído clavado, gente. Terminamos por aquí el primer clonoa, ¿de acuerdo? Yo creo que el segundo sí le daré algún intento, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no lo voy a ir separando en capítulos cortos. Le voy a ir dando a tope, ¿de acuerdo? Y nos lo pasamos lo antes posible. También el 2, que nunca lo he pasado. No voy a tener... No voy a tener un punto de referencia como si tenía con este, que tenía muy fresquito el clonoa 1 original y le he visto los fallos por todos lados. El 2 seguramente me costará más trabajo porque el 2, claro, al no haberlo jugado pues no tengo ni idea de cómo era la jugabilidad, de cómo era una serie de cositas, ¿no? Entonces, quizás con el segundo, gente, no me mosqueé tanto como con el primero, pero el primero me parece... como remaster de un juego que era la hostia. Yo le pongo un 3 o un 4 al clonoa, al primero, el segundo no sé. Pero el primer clonoa... O sea, si yo llego a conocer esta saga por el remaster, un 3 o un 4, ya de los... casi de los peorcitos que he jugado, ¿eh? Pero, bueno, en fin. Así es como se están haciendo los remaster hoy en día y así es como... A mí se me están quitando ya las ganas de remaster y remaster, se me están quitando las ganas, tío, porque el 90% salen así de mal. Pero bueno. Gente, lo dicho, lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Continuamos ya con el segundo juego, gente. A ver qué tal está el segundo, ¿de acuerdo? Nada, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por haberme acompañado, gente. Espero que hayáis disfrutado la serie. Es cierto que empezamos muy bien, muchas risas, jiji, jaja. Muy contento, pero conforme yo he ido asimilando cómo está el remaster... Bueno, pues muy contento. No es que haya terminado, pero bueno. En fin. Tenía ya hasta ganas de terminarlo. Gente, pues nada, lo dicho, gente, que nos vemos en próximas series, ¿de acuerdo? Seguramente lo próximo que empecemos será el 2, que también... Si vamos por el mismo palo... Este creo que han sido el final siete capítulos, una cosa así. El siguiente yo creo que lo haré un poquito más de capítulos de una hora para que vaya más rápido la serie, ¿de acuerdo? Y supongo que serán a lo mejor cinco, seis, siete capítulos, ¿de acuerdo? Pero poco más, gente. Lo dicho, que muchísimas gracias y... Joder, que ahora me ha entrado ahí, pues, al despedirme. Que muchísimas gracias y nos vemos en próxima serie, ¿de acuerdo, gente? ¡Chao!